PRIXLINERS de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano y sin ningún adoctrinamiento el canal de PRIXLINE es vuestro canal hoy vamos a hablar de el defensor del pueblo diréis quién es ese defensor pues os leo directamente lo que pone en su página web el defensor del pueblo es el alto comisionado de las cortes generales encargado de defender los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas cuando digo ciudadanos son ciudadanos de cualquier parte del mundo vale ahora profundizamos en ellos voy a decir cómo funciona y cómo podéis poner vuestras quejas porque si creéis que alguien que alguna administración pública aún ha vulnerado alguno de vuestros derechos simplemente hay que formular hay que rellenar un formulario que tiene la página web y os va a ayudar vale yo creo que es una institución que pocos conocéis le ha mencionado en algún vídeo y luego me habéis preguntado mucho pues hoy os lo voy a explicar bien bueno antes que nada quiero saludar a todos los que estéis en españa en argentina en bolivia en brasil en chile en colombia en costa rica en cuba en ecuador en el salvador en guatemala en honduras en méxico en nicaragua en panamá en paraguay en perú en puerto rico en república dominicana en uruguay en venezuela en angola en argelia en eeuu en surinam en trinidad tobago en curacao en marruecos en islas vírgenes en inglaterra en senegal en francia en aruba en japón en túnez en guinea visado en canadá en alemania en arabia saudita en kósobo en costa de marfil en mali en camerún en rusia en italia en suecia en bélgica en países bajos en dinamarca y el último en incorporarse en portugal si alguno de vosotros está en algún país que no mencionó que me lo diga por favor que lo añado a la lista soy luis emitimos todos los días en directo os doy mucho las gracias a todos los que estáis ahí tanto en el vivo como los que veis luego aquí os damos nuestra opinión tanto la de los invitados como la mía propia para que penséis reflexiones y toméis vuestras propias decisiones os recordamos que lo hacemos sin ánimo de lucro y que tenemos un canal en telegram con unos 4.000 PRIXLINERS que está a las 24 horas del día os estáis ayudando a través del canal el enlace lo tenéis debajo del vídeo y también de forma gratuita por él podéis entrar sin ningún patio ni nada vale directamente es un encuentro un encuentro mundial de personas que quieren progresar y os recomiendo también el sub canal que tenemos de empleo con ofertas de empleo que todos los días son las vamos poniendo vale actualizadas al 100% bueno os agradeceré que todos los que veis luego el vídeo pongáis vuestras opiniones y vuestras preguntas en los comentarios los leo todos vale y y suelo respondernos también alguno que nos responde es porque está respondido en vídeos anteriores mirando los vídeos PRIXLINERS muy importante y que corráis la voz la gente a la que creéis que también podemos ayudar bueno os voy a leer un poquito lo del defensor del pueblo luego doy paso al letrado a don oscar padrón que está en la sala y luego ya empezamos la tertulia que podéis preguntar lo que queráis bien del defensor del pueblo o de otros temas que tengáis tanto los que estáis en el vivo en youtube como los que estáis en la salita de zoom el que quiera participar en la sala de zoom estáis todos invitados vale la reunión la hacemos todos los días simplemente tenéis que suscribiros al canal de youtube y debajo del vídeo tenéis el enlace azul vale lo que pasa que tenéis que entrar cuando está el vivo cuando va a empezar que son a las 20 45 hora de madrid os digo la página web del defensor del pueblo ya tenéis os la leo le voy a poner el enlace debajo del vídeo pero es defensor del pueblo punto es lo repito defensor del pueblo punto es lo estoy apuntando para luego no se me olvide poneros debajo del vídeo el defensor del pueblo punto es según entráis ahí veis la página tranquilamente y según entráis arriba a la derecha pone tu queja pincháis donde pone tu queja y ahí ya podéis poner la queja es más tenéis unos ejemplos que os pone el propio defensor del pueblo de distintos tipos de queja ejemplos para que lo cojáis el ejemplo lo adaptéis con vuestros datos porque así ponéis todo lo que él necesita y simplemente le deis a enviar el formulario os sigo leyendo la descripción del defensor del pueblo lo leo directamente de su página de presiones mira el defensor del pueblo es elegido por el congreso de los diputados y el senado en españa por una mayoría de tres quintos su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad con autonomía y según su criterio god goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo os quiero decir que no depende ni siquiera del gobierno depende directamente del congreso de los diputados y el senado y una vez nombrado durante cinco años nadie le puede tocar y está aquí para ayudar los PRIXLINERS a todo aquel que alguna administración española o algún funcionario de la administración española si consideráis que ha vulnerado algún derecho vuestro poner la queja a mí se me ocurre los que tenéis problemas con las citas sabéis que las citas a los seis meses tenéis que estar trabajando por el convenio de ginebra vale sigo leyendo y ya terminó para daros una visión general luego metéis en la página defensores del pueblo punto es dice cualquier ciudadano puede acudir al defensor del pueblo y solicitar su intervención que es gratuita para que investigue cualquier actuación de la administración pública española o sus agentes presuntamente irregular también puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado quejas sobre ellos más o menos esto es lo que os digo PRIXLINERS porque podría seguir leyendo pero tampoco es cuestión para eso ya vosotros os metéis defensor del pueblo punto es y lo veis pero vamos encaja perfectamente y es un cauce que tiene aquí el estado español para ayudar a cualquier ciudadano insisto sea nacional o no sea nacional da lo mismo a cualquier ciudad bueno pues yo sin más dilación voy a dar paso a don oscar padrón tengo aquí unas dudas que tenía sandrelli ricardo juan y darío si estáis por la sala de zoom por levantar la mano con las resolvemos vale en gabriel londoño dijo en un comentario son muy valiosos los comentarios que dejáis en youtube gabriel londoño dijo me preguntó os lo respondo públicamente si para pedir asilo si era necesario representante legal no es necesario no es necesario es opcional pero una persona puede pedir asilo o refugio individualmente no necesita la intervención de ningún letrado si lo quiere llevar lo puede llevar pero no es necesario ni imprescindible como para la mayoría de los trámites los trámites los podéis hacer con abogado o sin agua eso ya depende de cada uno de vosotros de vuestra decisión o el hombre con la información que los damos en los vídeos muchos se pueden hacer yo creo que sin abogado no es imprescindible el abogado ni para el asilo ni para muchos más trámites luego alguien me ha dicho que os diga y si estoy de acuerdo a ver el asilo pedirlo sólo los que de verdad estáis en esa situación claro no vale inventarse voy a pedir asilo como que voy a pedir una visa de estudiante no era si lo pedirlo si en nuestro país nos persiguen y los motivos no es una cosa para pedir porque además estáis quitando el sitio a personas que a lo mejor sí que lo necesitan y está en riesgo su vida yo siempre lo he dicho en los vídeos pero alguien me ha dicho en los comentarios me recuerda lo pues yo lo recuerdo vale la asilo es para el que de verdad entrar en el prototipo vale que su estado no le protege y viene aquí a pedir refugio y por último recordar lo que nos dijo ayer luis núñez tocayo que los que no sabéis si tenéis la cita si no la tenéis que ha pasado en el bicho lo que dijo luis lo estoy repitiendo lo dijo el luis núñez muy buena idea ir a la sede electrónica y comprobar si vuestra cita sigue vigente desde luego las que han estado durante el bicho esas han volado pero las que vienen después del bicho a partir del 8 de julio entrar a sede electrónica como nos dijo luis comprobar si vuestra cita existe o no existe y en función de eso pues ir a esa cita o pedir una bueno yo sin más dilación preline estoy paso a don oscar padrón que pasó el letrado por si quiere añadir algo complementar algo de lo que quiera y luego ya empiezo por orden de los que han levantado la mano pues eso empieza a dar paso don oscar tiene usted la parada y buenas tardes pero viene este bueno en sí el estado país el estado debe ser su actuación basado en el principio de legalidad un estado no puede hacer nada 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 si no está escrito previamente en una ley entonces este defensor del pueblo básicamente va a tutelar va a proteger esos derechos de los ciudadanos una recomendación es el defensor del pueblo que emana inclusive del mismo poder del pueblo dado que lo elija ya el congreso es que si hay muchas demandas y son bajo un mismo bajo un mismo tenor o bajo un mismo causal llama la atención y este impulsa la acción de este defensor eso en términos general el tema del 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 refugio y del asilo es un tema bien delicado porque se tiene que subsumir las circunstancias de que la persona su vida su seguridad está en peligro hay un programa que desarrollaremos más adelante porque lo están preguntando mucho es en el caso de que si salgo del sitio donde está ese peligro voy a un segundo país y de ese segundo país me traslado a un tercero ok entonces ese es un tema que hay que desarrollar para ver si aplica o no aplica esa situación de refugio asilo porque supuestamente salió de la zona de felix ok pero eso hay que desarrollarlo y hay que justificarlo bien perfecto puedo nos casi quiere añadir algo más y si no voy dando paso y luego ya según va vale pues voy dando paso el recuerdo levantar la mano virtual el primero yo voy por el orden que me sale aquí no sé espero que no se cambie como ayer ahora me sale mauricio luego sandrelli luego keila luego lily luego ricardo y sigo bajando vale mauricio puedes activarte el audio y ya puedes participar venga no tranquilo pues te bajo la mano si luego quieres la vuelves a levantar sandrelli pues te toca os pido eso sí a todos por favor en directos al grano porque llevamos 11 minutos tenemos máximo 59 vale para que entréis todos venga sandrelli para el que no te recuerde si la duda que tuviste ayer replantearla rápido aunque nosotros la sabemos pero la gente que vea el vídeo que no lo sabe venga la duda que tuve ayer me quiero casar con un argelino te voy a enviar la carta de invitación no sé si es la idea es que él se quede y que nos casemos en el periodo que le den La vista Quisiera saber si la vis los papeles que él debe traer para el matrimonio se ven legalizar en el ministerio del interior o en el ministerio del exterior o en la haya porque no lo sé cómo funciona y quisiera pues a ver si eso me trae la carta de invitación trae problemas legales en el momento que él se quede fuera de ese periodo o si tenemos en el tiempo que él se quede casarnos y ahí mismo ir y pedir su tarjeta yo tengo tarjeta tengo nie estoy ya se voy para siete años aquí en españa ya la renové entonces pues esa es la situación y en cuanto a lo del defensor del pueblo me ocurrió una experiencia maravillosa que este porque después de que estuvimos hablando de eso me metí a la página y a través de una primera en avanzada una plena es avanzada cuenta cuenta a través del móvil Coloqué la queja Simplemente subí los documentos que los tenía yo en foto por word en el móvil y de ahí los bajé a on drive que está en el móvil y de ahí los subí a donde dice sube los documentos los subir a que está bien preparados andrelli antes de que sigas a que está bien preparado para juntar documentos poner la queja y hasta quejas modelo para el que no sepa mucho redactar que coge el modelo y luego lo va cambiando sigue sigue y me demoré cinco minutos en un formulario muy sencillo y te dan una vez que se descarga el documento de que se ha recibido los la queja entonces no tuve que ir a correo no tuve que ir a ningún lado y me demoré cinco minutos genial pues mira paso a responderte si te parece bien yo te propongo una cosa sobre todo por lo de la carta ahora damos también pasó a don oscar padrón que pasó el letrado pero te doy una idea yo más a tu novio argelino más que de hacerle una carta de invitación a ver yo no creo que vaya a pasar nada pero si quieres sobre seguro tirar sobre seguro que venga con una reserva de un hostal no te digo ni siquiera de un hotel de un hostal que si los hay súper baratos los hay hasta por siete euros al día vamos si va pone que va a venirse diez días por ejemplo de turista 70 euros que luego esa reserva hasta la podría cancelar si quiere yo mi propuesta es que no venga con la carta de invitación que venga con una reserva de hotel o de hostal y os lo digo a todos para que vayáis a complicar posibles a ver yo no he visto que ande multando a los que hacen las cartas de invitación yo no lo he visto pero es cierto que lo pone en algunos sitios entonces en algunos sitios oficiales quiero decir porque si nos vamos a los bulos de facebook ahí ya nos perdemos pero bueno yo creo que eso tiene una solución muy sencilla para ti sandrelli y para todos que el invitado venga a un hostal que no sea muy baratos por booking.com y por muchas aplicaciones los podéis encontrar incluso con derecho a cancelación luego si queréis y ya está eso ya ha solucionado lo de la carta de invitación yo lo haría e insisto aquí cada uno damos nuestra opinión tema le te voy a pasar con don óscar porque con las otras me he perdido un poco las otras preguntas don óscar le paso le paso el marrón complicada de sandrelli porque además ha cambiado alguna pregunta que tengo las de ayer la invitación había estudiado el espacio de los cartes sandrelli en el chat te pasé los requisitos pero básicamente es certificar que la persona no está casada en su lugar de origen ok o si se divorció muestra su 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 acta de de divorcio ok en el caso de argelia no estoy seguro si pertenece o no pertenece a la haya si pertenece a la haya todos esos documentos tienen que entregarlos a postillado si no pertenece a la haya él tiene que ir al consiguiado de españa allá en en argelia y legalizar los documentos ok eso por allí te puedes casar a bueno el estado español si tú estás tan enamorada el son muy abiertos ok te puedes casar estando la persona regular o irregular igualito te van a casar lo que tienes que llenar los requisitos ahora el término de que él esté rápido tú te cases y haga la regularización o ya está como apretado los tiempos ok porque si él está entrando como turista le van a dar tres meses y a menos que lo esté bajando el avión tengas el cura y debajo en el aeropuerto y que tengas todo listo y te casas Estoy mirando que argelia yo no la encuentro en el listado de países de la haya no encuentro a argelia podría equivocarme pero estoy viendo ahora según ha hablado en oscar como lo ha dicho no le veo que esté en la haya entonces en ese caso sería de españa en argelia otra forma que te puedes casar es por poder y es que tú mandes un poder hallar gelia y bueno que te casen con poder allá y bueno ya tuve ya viene casado no pensamos pero es muy complicado allá en la serie en la realidad todo es complicado y nos demoramos con un año haciendo eso porque allá hay que hacer mucho papeleo tenemos que convivir tenemos que tener muchos requisitos pensamos que el mandar a los papeles para acá para casarnos aquí por poder entre extranjeros se puede hacer y se puede hacer pero eso eso yo creo es negocio para los abogados y es muy complicado y vale un pastón entonces es más fácil que él venga y estando aquí ya esperando a que el pase le digo yo ya su estadía aquí legal podernos casar como como el irregular y yo tengo mi tarjeta ni casarnos en una notaría pero para que traiga su documentación legal no claro pero repite la documentación don osca para que le quede claro a todos los prilines y te tiene que traer su certificado de nacimiento si no pertenece a la haya lo tiene que legalizar ya eso se acerca como te dije al consulado de españa ya su certificado de soltería ok si está divorciado tiene que mostrar el certificado de de que el divorcio este certificado a que tiene capacidad para el certificado por parte de su consulado de que puede que está habilitado para contraer matrimonio publica unos edictos que son los edictos que es un procedimiento que mire que yo me voy a casar por si acaso aparece por ahí una otra novia no hay escondido algo unión de hecho el pasaporte o ni y el nadie el empadronamiento del contrayente si si él si él es así de tranche y ya se lo va a mandar por el chat Perfecto pues venga pasa al siguiente sangre y luego si quieres volver a intervenir tú levanta la mano vale sí si da tiempo venga pues el siguiente es que la que la puedes activar el audio y ya participar y luego va a lily y luego a ricardo m venga que la hola buenas tardes buenas tardes Dinos dónde estás por fin dónde estás estoy en alicante y de dónde eres que la yo soy venezolana y estoy desde junio del año pasado aquí en españa vale pues yo en mi caso yo fui a solicitar asilo desde junio del año pasado ellos primero me entregaron una una cita que tenía una duración de nueve meses y viendo sus vídeos ayer me enteré que en la segunda cita me dieron fue la manifestación claro típico caso y la manifestación la próxima cita me toca para el nueve de diciembre nueve de diciembre del 2020 joe en diciembre del 2020 es típico caso para ir al defensor del pueblo porque tú desde los seis meses que estás en españa si pides asilo tienes derecho a trabajar Independientemente de las citas y lo que está diciendo don oscar padrón cuanto más pongáis la queja más importancia le va a dar a la queja y la queja habéis oído a sandrelli que se ponen en cinco minutos sigue sigue si yo vi su vídeo en donde explicaba cómo hacer la queja el día lunes y el mismo día lunes yo la recibí no la realicé por vía web a muy bien muy bien entonces entonces yo quisiera saber por qué ayer cuando vi el vídeo de ayer usted le ofreció a uno de los muchachos le recomiendo que fuera a realizar el trámite en madrid correcto entonces no sé si en mi caso me conviene esperar la respuesta del defensor del pueblo o cuando pase el estado de alarma viajar a madrid e iniciar el trámite allá vale pues yo te doy mi opinión yo y vendría a madrid porque madrid es ese plazo que te están dando ahí de no sé cuántos meses en madrid son 10 días 7 10 días 15 días más porque madrid lo arreglaron prilíneas cuando yo empecé estos vídeos en madrid pasaba lo mismo y hicimos lo mismo os dije al defensor del pueblo al defensor del pueblo el que no que se vaya a los vídeos de hace año y medio oye misteriosamente no sé si fue por el defensor del pueblo o porque se arregló y ahora en madrid ya llevan un año que en 10 días 15 días máximo os están dando la cita ya para la tarjeta blanca buena que ya sabéis que ahora os va a durar nueve meses y os va a permitir trabajar a los seis meses yo haría lo que has hecho pondría la queja que ya lo has puesto pero para no tener que estar esperando que lo arreglen o arreglen cuando hayan citas me haría una cita en madrid si no te es muy costoso venir a madrid darte dos paseos y ahí en madrid en diez días te dan tu cita diez quince días no más porque no todos los primeros que están en telegram en los blogs lo que nos están comentando keyla ok la primera cita en madrid se tiene que pedir de forma presencial claro otra de mis consultas y creo que sí 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 alguien en la sala lo sabe si siempre van alguien en la sala lo sabe si no lo han cambiado ahora con lo del bicho y si también lo puedo realizar empadronada desde aquí de alicante porque ya yo tengo 11 meses empadronada aquí eso da lo mismo el asilo lo podéis pedir no tiene que ver con el empadronamiento pero milton o camilo alguien quería decir algo si yo camilo si y la cita se piden presencialmente ahí en la en la estación de policía de aloche correcto y hay que venir pronto hay que venir pronto verdad camilo para que lo sepa ella estamos a la espera de cuando madrid pasa a la fase 2 para dicen que probablemente se abren pelas las comisarías y pues mirar a ver gestionar allí lo que tenemos pendiente vale pues nada estás en tele gran verdad que yo no está aún no me con aún no me hoy con esta tía que veo claro con esta t que a ver que es gratis tienes el enlace debajo del vídeo cuando te lo digo a ti cuando te lo digo a ti se lo estoy diciendo a cualquiera que vea el vídeo porque ahí en cuanto estén activas las vidas citas por ejemplo a este caso os lo vamos a decir Luís y que madruguemos Luís tiene que madrugar claro Dime sí que pena que para interrumpirle resulta que ayer me encontré un compañero aquí en la comunidad de 8 yo soy en castellón entonces él también le pasó el mismo caso que comenta por la chica Dino es tu nombre que no sé si lo digo bien Que no sabía si lo estaba diciendo bien que la divina milo y entonces resulta que es hablamos casualmente de ese tema y él él me contó que recibió una llamada de un abogado de la cruz roja y le había indicado que cuando fuera a hacer ese procedimiento a madrid llevar a esos documentos para así constar que ya había un proceso anteriormente y que probablemente como había pasado tanto tiempo le daban de una vez el permiso de trabajo perfecto pues muy buena aportación camilo que ella lo has escuchado todo verdad sí sí lo llevaré todo cuando ya se reactive perfecto porque yo tengo las dos planillas perfecto pues venga a veces y suerte y os pido a todos que luego nos mantengáis informados bien por telegram o bien por aquí por su vale que estamos todos los días vale don luis no es el cliente no es incluyente que la que haga la denuncia en la defensoría del pueblo es más o la hice ya la hice ya junté las dos las dos planillas porque yo el primer vídeo que vi fue la de la del domingo que explicaban la del defensor del pueblo y decían que por tanto tiempo ya tenía que poner porque en realidad no sabía y es tanto que yo pensaba que con esta planilla que yo tenía era la hoja blanca con la que yo podía trabajar no tiene que ser con la de mí con la que con la planilla blanca que trae ni con esa así que a los seis meses podéis trabajar sí o sí ya no hay que cambiarla por la roja pero la que tú tienes es la anterior la que en madrid te dan en madrid no te dan en madrid te dan un papelito para que vengas a los diez días y ya te dan la buena ahí en alicante pues fíjate lo que están tardando bueno pues ya está arreglado y lo que dice don óscar que os quede claro lo del defensor del pueblo no es excluyente no quita lo otro poner la queja pero además vosotros ser activos no esperéis a vale eso ya lo así lo vamos solucionando mira lo de madrid está arreglado seguramente porque muchos priles antiguos pusieron su queja y gracias a esas quejas se arregló en madrid y ahora vosotros os podéis beneficiar pues ahora a lo mejor gracias a la queja de keila y otros en alicante pues arreglará también vale o sea que es importante que lo hagáis a no ser ya para vosotros sino para con los que vengan en el futuro vale pero insisto el asilo el que lo necesite no me lo pides por deportes que luego me regañan por aquí y yo siempre lo defendido que sé que lo necesite bueno voy a lily venga lily luego ricardo luego leonardo luego el dauer y luego federico venga lily puedes activar te el vídeo muchas gracias hay que ir a muchas gracias lily donde estés puedes hablar estás ahí lily pero a ver te activo el ámbito sí hola me escucho si ya te escucho hola sí 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 yo sé sí buenas noches bueno yo me llamo liliana carri que soy de argentina y demás y liliana tienes el ancho de banda un poco bajito hoy no soy yo prilines hoy en liliana bueno liliana pasa el siguiente se te ha saturado escucha pasa el siguiente y luego a los documentos si dime no es que te habíamos perdido si venga a hablar es que no lo hemos escuchado repítelo vaya con liliana y bueno vamos a ricardo me vas a vas a participar ricardo hola sí aquí estoy vale escucha mientras liliana se la arregla para pasas tú venga ricardo vale hola buenas noches bueno les termino de contar la historia entonces mi padre y sigue sigue y espérate lily que pasaba ricardo y luego ya vienes tú lily si tienes alguna cosa ahí en tu wifi quítalo y deja el zoom vale que es que se te entrecorta la voz vale ahora luego cuando acabe ricardo te vuelva a dar paso venga ricardo repite el bueno entonces mi padre es noruego él está casado con una una señora que nació en noruega mi padre es pensionado la esposa de él tiene contrato de trabajo y yo quisiera yo aplico para los todavía pasa el tiempo de a mí se me cumplió el tiempo de turista dentro de la dentro del estado de alarma entonces puedes aplicar los 90 días y yo quisiera saber si con mi padre puedo hacer algún papel o documento para poder estar legalmente en españa si yo te lo está mirando tu padre no luego no él bueno se casó con una ciudadana noruega y tiene ahora nacionalidad noruega también oye lo mismo que mi hermano o sea que mi hermana mi hermana se casó con un noruego y vive en noruega en oslo desde hace 15 años el día ya hace 20 y 25 25 años vive allá y que te hemos perdido ricardo no sé qué ha pasado ahí dice si no se me cayó el celular vale no pasa nada me estaban viendo a mí los primeros ya te vuelven a ver a ti mira yo ahora te paso a con don oscar padrón que es quien lo sabe un buen letrado que está aquí colaborando todos los días yo que le quiera contactar con él que busque oscar padrón o en telegram pero escucha te digo lo que yo te he mirado yo creo que a ti lo que te vendría muy bien es la tarjeta comunitaria que con noruega con un familiar en noruega y más si es tu padre puede ser perfectamente y te va a permitir residir y trabajar en españa y te la dan por cinco años vale pero padre tu padre vive en noruega por lo que yo te he visto en ese caso porque hay distintas posibilidades pero si tu padre de noruega lo que le van a pedir es que tenga ya que tenga lo del seguro médico que no vayas a ser una carga para el estado español por así decirlo ok pero vamos perfecto palabra clave la tarjeta comunitaria te voy a pasar con don oscar otra otra pregunta disculpa si diré yo soy graduado en ingeniería industrial y yo también quizás pensé bueno si no se puede hacer eso una vez escuché que tú decías de una visa para pedir trabajo que la dan durante 12 meses si mira te digo hay otra posibilidad que sería la que llaman por personal altamente cualificado si eres ingeniero industrial y encuentras una empresa que te quiera contratar hay una posibilidad que está en la ley de emprendedores para que la quiera investigar porque la empresa lo dice que quiero contratar a ricardo y el estado español en 20 días tiene que dar la respuesta 20 días o así este como inmigrante o tocar truco lo malo lo malo que te lo dejo para el final para más tampoco es un drama es que tienes que estar en el periodo es tienes que estar regular por ejemplo tendría que estar como que siempre yo que se podría salir y volver a entrar lo que se te vas a ver a tu padre y vuelves y esto como se diga en orgullo ya no si lo pides con tiempo mi hermana se planta aquí en españa por 50 a 60 euros se encuentran te vas a ver a tu padre vuelves o algo yo te he pasado nos capturamos buena noticia ricardo muy buena idea también la que has tenido vale las dos maneras pero yo casi votaría por la por la de tarjeta comunitaria que es una gran ventaja porque así no estás atado a ninguna empresa puedes luego cambiar de trabajo los que quieras don óscar le cedo la palabra para que le responde usted a ahorita lo esto un poquito solamente educación migratoria fíjate los términos de nacionalidad y ciudadanía lo utilizan de forma análoga o que es o que significan lo mismo y no significa lo mismo cuando se está hablando de nacionalidad viene está referido al nacimiento a que nació o que te hacen el reconocimiento como 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 nacional de un país porque naciste en ese en ese fallo y ciudadanía es una condición que adquiere en el caso tuyo que estuve revisando ahí ricardo tiene que ver que la señora no es tu mamá a casar con tu papá y el caso tu papá tampoco es es nacido en noruega ok ahí lo que te aplicaría es como dice don luis es el tema de la tarjeta comunitaria con el tema de ingeniero yo también soy ingeniero industrial somos colegas es una profesión que es allá es protegido entonces ahí te pide que tienes que hacer un club más de manera que te haga la especialización y en el caso de que vayas a ser un nivel superior tienes que apurar que lo que te recomiendo es lo que siempre estaba diciendo don luis que no te quedes irregular y puedes aplicar a un curso un curso ahí de repente de seguridad industrial algo afín allí que te mantenga vivo la 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 regularización mientras que tú puedas este hay muchas cosas lo que pasa un inciso ricardo cuando cuando te caducaba cuando te ha caducado para ver si se puede arreglar que bien traje que yo llegué el 16 de diciembre enero febrero más apuesta pillado el bicho de suerte y esta suerte ricardo El bicho la única buena noticia que trae es para casos de estos claro la noca puede claro el 16 de diciembre enero febrero más por dos días pero ya sabes que te lo han prorrogado todo ahora te te lo han prorrogado eran en 90 días más no desde que se acabe el estado de alarma no don oscar 90 días 90 días que se sigue correcto por cierto por cierto ricardo y todos los que veis el vídeo no está todavía fijo que el 7 de junio se acabe el estado de alarma esperemos que sí pero igual todavía más quedan días que eran días pero a partir del 7 de junio serían 90 días bueno lo puedes planear perfectamente puedes buscar lo de la visa de emprendedores y búscate la tarjeta comunitaria no incluso con la visa de emprendedores tengo más que siendo ingeniero industrial si encuentras una empresa que esté dispuesto a contratarte te recomiendo linkedin por ejemplo linkedin punto es ahí no te tiene que hacer un curso perfecto perfecto investiga como estamos todos los días seguimos para adelante vale venga ricardo muchas 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 gracias a ustedes y qué gran labor de verdad nada para eso para eso estamos todos aquí los pido que colabore y todos siempre así venga muchas gracias ricardo pues seguimos para adelante gracias leonardo te toca amigo leonardo puedes activar el audio a ver si te podemos pillar bien estás si déjame adivinar república dominicana si ayer me supo mal pero es que se te cortaba a mí parece que va mejor la conexión todo lo que pasa que estaba bajo cobertura estaba Estoy en vivo a ver si me dejan un saludo para todos venga don luis dinos mi problema es sobre nueve años en españa lo creé dos niñas una española cadí 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 luego tuve un pequeño percase con ella la denuncia por un trato no estaba legal y eso hace cuánto pero hace cuánto leonardo no fue en el 2005 bueno bueno pasa mucho ya y luego me fui a canarias tenerife a trabajar en la construcción después de aquí la residencia volví a cadí abre la línea que viene así se me vencía la residencia como en el 2006 después de ese problema vuelvo a canarias en el 2006 yo me separé de ella por ese problema y me costó un poco conseguir trabajo en Tenerife trabajé con una subcontrata de dragado venga la pregunta que se te oye muy bajito por si hay un fallo de conexión leonardo bueno ahora que la tiene que la tiene tu hija más o menos aproximadamente ahora más o menos una tiene una tiene 15 y otra tiene para cumplir el ahora en munich único vale a ver si te podemos ayudar amigo venga a mí me expulsaron en el 2009 te expulsaron en el 2009 no vale en el domingo me pulsaron injustamente desde tenerife hacia república dominicana si me dejaron 27 me dejaron 27 días pero escúchame una cosa para expulsarte que quiere decir que te mandaron una carta que te fueras o te cogieron y te montaron en el avión me ponieron y me montaron en el avión vale me encerraron en la cárcel de olla fría en tenerife vale 27 días y luego me mandaron un avión como que fue un perro y nada vale no han pasado diez años ya han pasado más de diez años de eso no sin ya yo ya yo tengo ya yo tengo un día aquí 11 años y ahora quieres volver quieres volver quiero volver porque pero para portarte bien no claro claro vale esto es un ejemplo en españa no deportamos algo que se porta mal como leonardo pero si luego se pone ya bien sí y luego yo tenía mi libro familia y la misión que ha pedido con la mamá me lo gusta pedirle vale escucha me leonardo escucha que se te yun guajín vamos a intentar sintetizar entonces la pregunta déjame adivinar es si puedes volver sería esa la pregunta cual y si puedo volver a españa porque vale vale escúchame escúchame voy a pasarle a don oscar padrón que te responda yo creo que sí por en diez años eso es también más que caduca o salvo que ahora don oscar nos diga lo contrario vale y si hay que estudiarte en profundidad pues mañana te damos la respuesta como hemos hecho con sandrelli con ricardo vale pero espera que pasa a don oscar padrón os pido a todo brevedad es que llevamos 40 minutos ya vengan a don oscar y si ya el tiempo de la exclusión y la penalización ya caducó ya puedes volver a españa pero el que tú puedas hacer de repente un arraigo familiar con tus hijas tiene que demostrar que tú y pendiente de ellas para poder hacer uso de ese arraigo familia vale entonces sería yo que si no ha estado pendiente podrías volver pero no sería a raíz tendrías que buscar otra vía leonardo vale te quiere madre no sé si estás por ahí leonardo pero bueno escucha paso a dambert bueno como estáis en la sala volvéis a levantar la mano si eso venga dauer te toca luego va federico y luego va adolfo paredes y luego juan venga dauer actívate el audio amigo participa pregunta o aporta o leonardo ahora seguimos si quieres hola dauer presentaros hola mi nombre es dauer y el de ella lissarni que en en telegram está como licit en el grupo es mi pregunta es con respecto a ella bueno voy a llegar acá pero ella está con solicitud de asilo tiene la carta blanca con dni con todo lleva más de seis meses con nieve lleva más de seis meses y hizo la solicitud de número de afiliación la llamaron de la de la seguridad social la llaman y le dicen que no le pueden dar el número de afiliación porque la carta blanca está vencido vale vamos a ir por partes una pregunta ella de dónde es cubana cubana y cuánto llevas aquí más o menos bueno mañana va a ser un año que estoy aquí un año y pediste la carta blanca la carta blanca es hasta la tienda en la carta blanca sin necesidad de enseñarla y mírale la fecha mírale a ver cuándo caduca esa carta blanca la carta blanca y el 19 de que mes de abril pues entonces puede trabajar ya directamente vale pero no necesito un número de afiliación buena noticia buena noticia oye vamos a llegar a que pase buenas noticias tenéis que poner like tenéis que suscribiros con campanita con móvil activado y ver algún anuncio que ponga youtube para que yo no pierda dinero con este invento que yo el tiempo lo dedico pero está el dinero primero si os sale algún anuncio de youtube buena noticia para esta chica que puede trabajar ya porque por eso te pregunta la fecha confirmando la fecha cuando caduca con firma nada la tenéis ahí la empresa de vigen educado el 18 de abril vale pues pues tranquilísimos que al haber caduca el 18 de abril hay una orden que la tenéis en telegram la tenemos puesto un montón de veces que las han prorrogado nueve meses más ojo nueve meses más vale y podéis trabajar ya puede trabajar vamos ella desde el día que ha caducado directamente y respetando directamente a la falta que encuentre un trabajillo ya está pueden pagar y la pueden contratar con la seguridad social y todo ahora me preguntáis por la seguridad social que me lo has dicho verdad os digo os digo muchos PRIXLINERS a ver el número de la seguridad social se lo puede sacar uno mismo como muchos PRIXLINERS han conseguido hacer yendo el vídeo lo han hecho y hay otros que les está diciendo según el funcionario que toca no no eso lo tiene que pedir ajúnteme el contrato o que lo pida la empresa eso me ha dicho a ver no os preocupéis por eso a ver teóricamente sí que lo puedes sacar uno mismo se puede sacar su número pero es cierto que a lo mejor yo no sé si es por el vídeo porque a los primeros se lo han dado y ya ha debido haber tal avalancha tal avalancha que han dicho espera espera te espérate dame un precontrato que me lo pida la empresa pero no nos hago bien por eso cualquier empresa que os quiera contratar como ya podéis trabajar ella misma en el momento de contratados la dan el número de la seguridad social os lo hacen en el momento es un simple trámite no os agobies tanto por el número buscar el trabajo y eso sí al empleador también hemos detectado que hay algún empleado que es que parece que no está muy puesto Encima le había consultado al asesor legal y el asesor legal de esa empresa no vamos a decir nombre le había dicho que no pues pues es que sí ese asesor legal no está puesto al día es que algunos empleadores no saben no saben dónde están ley entonces uno les muestra la carta blanca y no confía mucho no confía mucho se creen que será imprimido uno por ahí hay que mostrar la carta la carta blanca y mostrarle también el documento este que lo dice que a los seis meses podéis trabajar todo y ahora te va a decir quien quien lo ha dicho el que ha dicho ayer de youtube una persona dijo un red contó una historia que sacó el número de la seguridad social con el pasaporte sólo con el pasaporte se lo dieron cierto con asturias vale pero yo eso depende de la comunidad exacto y esperar escuchar escuchando no me reveléis todos por si no 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 ha visto a la vez no ha visto Están ellos ahora está la web y su chica Alguna intervención rápida así pero todos a la vez no por fin escucha que no os hago bien lo digo para todos no os hago bien por lo del número de seguridad social depende un poco de la comida y sobre todo el funcionario que toque legalmente os digo legalmente tenéis derecho a vuestro número de la seguridad social aunque no tengáis pre-contrato ni contracto ni nada con la tarjeta caducada podéis trabajar a los seis meses si o si tenéis derecho al número pero si tiene mucho agobio escucha si tiene mucho agobio no se agobie es por eso tranquilidad si tenéis mala suerte que no pasa nada se lo explica y al empleador ya sería mucha mala suerte que también deis con un empleador cerrado de estos con ella ya sería demasiada vale pero yo creo que por una el empleador en un momento os saca el número según nos hace el contrato sale el número de la seguridad social sí o sí o sea es que sí o sí vale nos hago bien por eso tenéis alguna dudilla más Estáis invitados todos los días ya sabéis como todos vale venga muchas gracias venga federico te toca amigo federico luego badolfo y luego juan venga federico corre por ahora hola si me escuchan bien si te escuchamos federico bueno les comento un poco mi situación soy de argentina estoy en españa con una visa de estudiante y ha caducado el 27 de marzo cuando ya estábamos en él en el estado de alarma correcto durante este tiempo estaba investigando y quería aplicar a un arraigo familiar por por mi padre que lo obtuvo la octubre la nacionalidad con la ley de la memoria entonces me han dicho que tengo que conseguir un certificado de nacimiento pero federico antes de que sigas aquí no pasa nada no nos carlos dice si tu padre adquirió la nacionalidad ahí no vale el arraigo tendría que ser que fuera español de origen ese ha sido en óscar o no Si es correcto en corres y español de origen el papá claro si lo adquirió no vale el arraigo hay claro pero Lo que me han informado en algunas charlas que he ido es que y me lo ha confirmado extranjería es que al haber adquirido esa visa por la ley de la memoria hay un apartado que dice que él es considerado como español de origen pues vale pues escúchame buena no lo sé no lo desconozco pero si tú lo dices don oscar investigamos esto para mañana a federico investigamos la ley de memoria histórica que es cierto la ley de memoria histórica cambió muchas cosas oye igual cambió esto también te parece mañana seguimos federico ok no apunto aquí que lo investigamos vale sí muy bien buena opinión es dinero soy y por otro lado claro en mí en mi situación que se me ha caducado la visa no no te ha caducado Federico el bicho te ha salvado que día te casco el 27 de marzo con estado de alarma por lo tanto es que oye una pregunta la visa de estudiante díselo a todos los PRIXLINES como te la sacaste pero díselo en 30 segundos mientras terminó una cosa desde argentina busqué un instituto donde que me acepten para venir a estudiar me mandaron una carta de de aceptación y el comprobante del pago y bueno y el curso duraba un año y con eso presente todos los papeles y se ha pasado el año verdad federico ahora y ya pasó el año yo no tengo ni seguro médico ni nada pero escúchame se te ha prorrogado te lo estoy leyendo ahora mismo dice las autorizaciones temporales de residencia trabajo estancia por estudios lo dice exactamente dice cuya vigencia aspire durante el estado de alarma que es tu caso y sucesivas prórrogas quedarán automáticamente prorrogadas sin necesidad de emisión de ninguna resolución individual la prórroga automática se extiende hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma o sea a partir en principio seis meses más tienes a partir del 7 de junio si no lo vuelven a prolongar que todavía sería mejor para ti pero vamos ya seis meses tienes fíjate amigo en federico escucha para que dé más tiempo a todos me ha apuntado esto de la memoria histórica si seguimos mañana te parece vale personal yo me lo apunto aquí tú con ésta te mañana y seguimos vale pero eso está tan tranquilo escucha tienes seis meses más desde ojo seis meses desde que se acabe el estado de alarma en donde estás de españa en qué parte en valencia vale pues seis meses en principio desde el 8 de julio no desde el 8 de junio seis meses más médico de todas maneras fíjate si escucha de buscar que no valen por revisar beneficia ahí juega el principio pro persona se te aplican a la ley la legislación que esté favorece lo más favorable para él sí venga pues sigo federico mañana seguimos vale lo voy rápido es por las tres o hasta mañana hasta mañana gracias venga escucha le toca adolfo paredes y luego juan luego andrea venga adolfo paredes Hola hola que escucha por noches te escuchamos muy bien adolfo cuánto tiempo tengo por lo más rápido posible quedan diez minutos para todos ok bueno mañana seguimos pero venga para adelante la primera pregunta bueno yo pedí protección internacional y y tengo ya tengo la carta blanca ya tengo el niño y todo bueno ahora mismo con esto del dicho no sabía cómo era el tema es de pedir la cita para para la tarjeta roja escuchado pues que la tarjeta roja que eliminada ahora eliminada tu tarjeta blanca se es el roja los en el momento que ha caducado ha caducado ya mi tarjeta la tarjeta blanca la tengo en agosto pues a partir de ese día de agosto tú puedes trabajar ya no hay tarjeta roja ya no hay que cambiarla por la roja automáticamente tengo aquí la ley delante la del 20 de mayo por cierto para federico y pati sale en el boe del 20 de mayo si alguno lo quiere mirar lo tenéis en telegrama de pero que lo que estoy diciendo lo podéis comprobar del 20 de mayo entonces Bueno debido yo quería preguntarles si las personas que pedimos asilo Podemos salir del territorio español a nuestro país de origen por algún Por algún problema mayor vamos a ver te responde yo y te pasa don oscar Poder salir podéis salir aquí como decía el letrado don alberto aquí no secuestramos a nadie que por cierto a ver ya le diría algún día que venga por aquí que está muy liado ahora pero bueno poder poder podéis iros lo peor que puede pasar es que la solicitud de asilo o la archiven por así decir y si a usted en su país le perseguía como es que vuelve usted a su país aunque tu pregunta es muy buena tú estás diciendo por causa de fuerza mayor por eso ahora te voy a pasar con don oscar padrón a ver si hay alguna excepción pero vamos que es quede claro el principio general si uno pide asilos porque de verdad lo necesita no tendría mucho sentido volver si me quieren matar en no sé dónde no voy a volver allí ahora si es por fuerza mayor te paso a don oscar padrón que te responda te comento la fuerza mayor como tú quieras como tú quieras perfecto la fuerza mayor es que bueno yo soy en mi país y yo tengo una empresa de tecnología y me vine debido a persecución y extorsión y todo eso soy pensionado del ejército nacional y ahora mismo tengo una notificación que posiblemente o sí o sí tengo que presentarme en en julio o agosto en el ministerio de defensa de mi país entonces pues me veo como entre el espacio y la pared si no lo cumple es igual te lo quitan la asignación mi pensión entonces bueno yo tengo unas demandas hechas en la fiscalía en el país pues por por los incidentes que comenté anteriormente amenazas y extorsión todo eso entonces no se va y se puede saber adolfo como tú quieras colombia colombia vale te pasa a don oscar vale que sabe más de esto Fíjate la razón de asilo refugio te lo dan este por un por protección duda si vuelves a colombia te lo va a quitar porque entran de que de que lo que te está originando el asilo tú mismo no lo estás reconociendo y el tema esa de la situación tú podrías resolver eso como un poder que mandó un poder allá colombia de representación de asistencia bien amplio y que vaya esa persona en representación sería complicado hacer el poder para los que no nos está bueno lo que pasa es complicado eso va a ir un momentico el consulado allí de colombia hay muchos que consulados que te dicen lleva el poder en forma digital ellos mismos lo imprime se dirige al consul y el consul no lo firma y manda el poder y qué quiere decir adolfo ok bueno si esa parte de la de contemplados sí pero puedes puedes hacer una cosa intentarlo hay tiempo no porque para cuando sería hay tiempo que da tiempo no todavía podemos el tema era que mi presencia era era bastante necesaria debido que últimamente se han visto muchísimos fraudes dentro de las fuerzas militares personas que se han presionado de ilícitas ciegos que los han visto manejando taxis entonces ya quieren quieren empezar a hacer una evaluación a todos los pensionados a partir de los últimos cinco años Ya te entiendo o sea yo te entiendo perfectamente yo creo a ver eso va a ser una decisión que vas a tener que tomar tú porque un poco la información pero no puedo volver claro o sea tienes que valorar un poco claro si volver a tu país te arriesga a perder aquí la el estatus de protección o el no volver te quedas a lo mejor si la pensión tendrías que valorar también pues esa pensión si te compensa no te compensa en el monto y también otra cosa que podrías intentar lo que está diciendo don oscar lo de con su lado a ver si un poco o funciona o no funciona con lo que nos cuentas que ha pasado que hay gente Pero la decisión de la decisión última la veo en adolfo pero estás haciendo muy bien en informarte en buscar di don oscar venga que si no pero ya te adolfo en tema de pensiones normalmente son fe de vida eso te lo da el mismo consulado porque tú te estás presentando al gobierno al gobierno colombiano y ellos mismos dan la certificación si es que te están pidiendo una evaluación médica tú puedes hacer una evaluación médica y en españa la puedes apostillar en españa gobierno español para que te valga en colombia y la manda si yo también estoy de acuerdo con eso yo lo intentaría no tiene nada que perder y luego en la siguiente y si ves que no ya tendrán tendrías que decidir adolfo si te vas para allá no podrías claro pierde la pensión pero yo antes lo intentaría lo que está diciendo don oscar que es muy factible vale escucha os voy a tener que finalizar el vídeo me da mucha pena me da mucha pena pero luego se me quita la pena porque mañana volvemos a estar tanto con los invitados que habéis participado como voy a mencionar como con juan con andrea márquez con julio enrique y con andrés lópez y la otra chica que la perdí la que no la habíamos bien tengo aquí bueno que no pasa nada en los PRIXLINERS que mañana seguimos vamos que que poner el like que eso que no lo digo mucho nos doy mucha caña con el de poner like decírselo a las personas que podamos ayudar vale correr la voz porfa por pero no por mí ni por por esas personas vale que nos estamos ayudando mucho entre todos meteros en telegram el que no esté que es todo gratis y es vamos va va de maravilla y que somos 4.000 hay muchísima información y yo creo que hay mucha gente bueno bueno que no me enrollo que pongáis like que nos vemos mañana y que os suscribáis los que lo veis luego suscribiros con campanita y poner en los comentarios vuestra opinión de todo lo que hemos hablado y vuestras preguntas vale y veros los vídeos venga que os dejo a todos los PRIXLINERS os tengo que dejar ya mismo vale por pero mañana seguimos los que os habéis quedado fuera no os preocupéis mañana y pasado seguimos todos los días vale yo yo es eso venga que muchas gracias PRIXLINERS nos vemos mañana